Entonces hoy es la clase de la fotografía en movimiento y en este caso, este tipo de fotografía, pues nos brinda la posibilidad de jugar también con la luz, el espacio y un elemento muy, muy importante, el tiempo. Entonces cuando ustedes van a empezar a ver el tema, la velocidad de obturación, en este caso, bueno, en cual, en apariencia continua, el factor del tiempo es uno de los conceptos principales que el fotógrafo debe manejar y que debe entender cuando aprieta la velocidad de obturación. Aquí ustedes ven una imagen de unos niños ahí jugando. Es una imagen, si se puede decir, bidimensional, estática, que congela el movimiento. Si ustedes se dan cuenta que están jugando a coger un balón y ahí queda una imagen congelada. Y también se ve el tema ya del agua que salpica. La fotografía de movimiento, pues no es otra cosa que una foto que, en cierta manera, que ha sido tomada y crea una sensación de movimiento. Como les comentaba, a pesar de que la fotografía en sí misma es estática. Esto es un ejemplo de barrido. Ahí estábamos a mirar esas opciones en la cual, pues hay una pareja esperando el metro. El metro se hace foco en la pareja, se congela a la pareja, pero si se dan cuenta, el movimiento del metro queda como una opción de barrido. Entonces, no se ve el detalle del metro, sino se ve como las líneas de ese metro. Entonces, son las que le dan movimiento, ¿no? Le da movimiento el metro. Entonces, es como un ejercicio congelado. Detener la imagen del sujeto en plena acción, corriendo, o moviéndose de una manera para expresar el movimiento. Una imagen donde el sujeto y el fondo o ambos salen movidos. En algunos momentos, este tipo de movimiento, pues puede crear esa sensación de velocidad o también puede crear una sensación de confusión, ¿no? En la cual de pronto pueden salir movidos, tanto figura a fondo o fondo estático. Y de pronto las figuras movidas o fondo movido. Bueno, entonces puede haber sensación del tema, sensación de velocidad, sensación de confusión. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí hay dos automóviles, los cuales se ven el movimiento. Algunos lo llaman la estela, o sea, en estela a nivel de movimiento, como esa sensación de movimiento. Y entonces quedan los carros en esa sensación de movimiento. Y el fondo, en este caso, queda estático, ¿no? También es muy importante en el tema de fotografía en movimiento, el tema de la composición. Entonces, no se les olvide, composición. Entonces, por ejemplo, cuando se toma este tipo de fotografías de un objeto en movimiento, con una capacidad de desplazarse, la composición en el cuadro debe ser mayor espacio delante del objeto hacia el lugar al cual se dirige. Que es una regla que a veces también tiene que ver con el tema de dirección o el tema de mirada. Entonces, a donde se dirige el personaje, la idea es que haya un poco más, más de espacio, ¿no? Los elementos en movimiento dentro del encuadre deben de entrar en la fotografía, dejando mayor espacio por delante del objeto que por detrás. Entonces, lo ideal de la imagen es esta, ¿no? Esta es la ideal. Aquí hay una en la cual se adelanta un poquito, pero lo ideal es, como ya les comenté, darle más espacio aquí adelante por temas de composición. ¿Cómo lograr esas sensaciones de movimiento? Entonces, dependiendo de la técnica, que ahorita vamos a mirar, que hay varias técnicas que se pueden utilizar. Una de esas es bajar la velocidad de obturación, ¿no? Para plasmar esa sensación de movimiento en una fotografía estática. Profe, ¿y uno cómo baja la velocidad de obturación en una cámara? Entonces, ¿tienes cámara, en el caso tuyo, qué tienes? ¿Semiprofesional, profesional? ¿Qué cámara tienes? Pues, tengo como varias, pero pues a veces las tomo con el celular, profe, porque así profesional no tengo. Tengo una que tomo buenas fotos como a resolución alta, pero no es como, digamos, como la que tiene Valentina o una Canon o algo así, ¿no? Normalmente, cuando uno está trabajando con una cámara semiprofesional o profesional o algunas compactas que tiene opciones manuales, hay un dial o dentro de la cámara en las opciones tiene la opción de velocidad y entonces hay unos diales con el fin de subirle o bajarle la velocidad. Y ahorita les muestro la relación del tema de la velocidad para que lo entiendan un poquito. En el caso de los celulares, hay algunos celulares que, como ya les comentaba, pues no van a tener la opción de velocidad. Y hay algunos celulares que tienen la opción de velocidad. Yo ahorita les voy a mostrar, bueno, ahorita les muestro el caso del mío, que tiene la opción de velocidad, pero como cosa rara, ¿no? Ustedes saben que en este caso, ahorita les muestro esa relación de velocidad. Entonces, si no lo tiene en el celular, pues no lo tiene en el celular. No hay nada que hacer. En ese caso, solo podrá hacer algunos trabajos con el celular de una manera automática, en la cual podrá de pronto hacer algún ejercicio congelado, pero no se sabe hasta qué punto podrá hacer el tema de barrido. Bueno, que normalmente si hace barrido, usted lo que hace es moverse, moverse con el objeto que va en movimiento y capturarlo. Bueno, y hay algunas para hacer otro tipo de fotos, tema de líneas y cosas. Hay también hasta apps para dar esas sensaciones. Bueno, como les estaba comentando, es para expresar esa sensación de movimiento o esas fotografías estáticas, o depende de lo que se quiera hacer. Entonces, pues toca bajar un poco la velocidad del disparo. El tiempo que la cámara graba la foto. Entonces, a veces, dependiendo de esa velocidad de disparo, pues, el tiempo da para que la imagen se vaya grabando poco a poco y ese, el sensor, cuando entra ese rayo de luz al sensor, pues, estará captando ese movimiento del sujeto. Entonces, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, cuando sea mayor el tiempo de exposición, eso quiere decir velocidades muy bajas, de un 30 o para abajo, o sea, velocidades en segundos, uno, dos, tres, cuatro segundos, o de ahí para más, pues, mayor será el movimiento plasmado en la misma. Otro tema importante es el tema de la cantidad de la luz. Entonces, cuanto más baja sea la velocidad de obturación, pues, mayor, ustedes saben que cuando estábamos hablando de velocidad de obturación, pues, mayor cantidad de luz va a captar el sensor, ¿no? Entonces, si ustedes dejan, ponen una velocidad de un segundo, pues, imagínense toda la luz que entra en ese segundo, ¿no? Y entonces, a veces, se puede correr el riesgo de sobreexponer la toma, o sea, salga blanca. Algunos, alguna vez les habré mostrado estos esquemas, entonces, también está el tema de la estabilidad, es importante, por lo tanto, acudir elementos posibles para estabilizar, como es el trípode, o los disparadores remotos. Aquí ustedes alcanzan a ver un esquema, que más o menos, cómo se ve dividido el tema de las velocidades, por ejemplo, velocidades entre un octavo y un cuarto, un medio, un segundo, dos segundos, cuatro segundos. En este caso, tenemos que usar un trípode o dejar la cámara apoyada. Entonces, son velocidades muy lentas, muy lentas. Aquí es necesario un trípode, que si usted hace fotos con estas velocidades, y no tienen buen apoyo, pues, va a quedar en movimiento. Una pregunta, y uno no puede, digamos, dejarla... Bueno, como les seguía comentando, aquí en este esquema, también tenemos unas velocidades entre un octavo a un treintao, en la cual hay que tener un pulso firme. Entonces, son unas velocidades en la cual usted puede dominar con su cuerpo, uniendo las manos al cuerpo, y teniendo la cámara firme, o apoyándose en algún lugar. Entonces, son velocidades que usted alcanza a controlar, y hay otras velocidades de ciento treinta para arriba, ciento ses... entre ciento treinta, ciento sesenta, ciento veinticinco, usted congela el movimiento de las personas caminando, corriendo, y ya es de ciento veinticinco, puede ser, bueno, corriendo a cierta velocidad las bicicletas, ustedes saben que las bicicletas, dependiendo, pueden generar altas velocidades, doscientos cincuenta. Y ya de un quinientos a unas velocidades muy rápidas, un milado, ya ustedes pueden congelar el movimiento de un automóvil, pero con esas velocidades. Entonces, velocidades, bueno... Entonces, aquí dice cuadro de velocidades para no trepidación, para que no se me produzca el tema del movi... en cierta manera del movimiento. Entonces, pero para que ustedes lo tengan ahí presente. Aquí vemos otras, otra escala del tema de la velocidad. Entonces, por ejemplo, velocidades de obturación rápida y velocidades de obturación lenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí velocidades de obturación lenta de un milado, cuando hablamos de centésimas de segundo. Y todas las velocidades que dan, por ejemplo, un medio, llega aquí a un segundo, dos segundos. Estas son velocidades de fracciones de segundos. Un medio de segundo, un cuarto de segundo, un octavo, etcétera, etcétera. En este caso, ustedes se dan cuenta, cuando trabajan estas velocidades rápidas, pues la idea es para congelar la imagen, que quede estática. Y en las otras velocidades, cuando son velocidades muy lentas, esto va a quedar la imagen borrosa. Entonces, aquí hay otra relación de las velocidades de obturación con el tiempo de exposición. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver en su cámara, se van a dar cuenta que o les va a aparecer un medio, un cuarto, o les va a aparecer uno con dos comillas. Eso quiere decir que, por ejemplo, uno con dos comillas, quiere decir que eso es un segundo. De ahí para abajo, dos, cuatro, ocho, por ejemplo, quince con dos comillas, quiere decir quince segundos. Entonces, imagínese usted, usted abre, lo coloca en quince segundos. Imagínese esperando y registrándose toda esa luz. Normalmente, cuando uno hace este tipo de fotos, son de larga exposición. Yari, cuando uno utiliza estos tiempos de quince segundos, treinta segundos, son fotos de larga exposición. Si utilizo treinta segundos, o tengo aquí la opción que dice Bull, son ese tipo de fotos cuando ustedes quieren hacer las fotos de pintar con luz, o ubicarse en la noche a registrar el movimiento de las estrellas. Entonces, este tipo de velocidad es treinta segundos, o la opción Bull, que usted la presiona, y deja abierto, y él va registrando. Esto sí, compensándolo con un diafragma el más abierto que tengan. Y un ISO puede ser sensibilidad alta, cuatrocientos, ochocientos, de ahí para arriba. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, esas fotos que ustedes ven de noche, nocturnas, en la cual se ve el movimiento de las estrellas, que se ven a veces como con líneas, se pueden hacer con estas velocidades lentas. Y ya de aquí para allá, son fracciones de segundo, ¿no? De un medio. Entonces, ustedes dan cuenta aquí cómo es esta relación. También hay una cuestión, es el tema de velocidad versus dirección. Entonces, este cuadro también es muy clave y muy importante. Esta relación quiere decir velocidad, y la otra es dirección. Entonces, la gente que va caminando, ¿cómo puedo congelar, en cierta manera, el movimiento de la gente que va caminando? Entonces, si va hacia la cámara, hacia su lente, en este caso, se puede necesitar una velocidad de un treinta, que puede ser lenta. Si va en diagonal a la cámara, o si va en paralelo a la cámara, si ustedes se dan cuenta, pues va a necesitar subir un poquito la velocidad, un poco más rápido. Entonces, si va diagonal, va a necesitar una velocidad de un ciento sesentado. Y si va paralelo y va deprisa, tiene que llegar a su trabajo. Entonces, de unos sobre ciento veinticinco. Y también depende la distancia, ¿no? Pues si el sujeto está muy cerca de la cámara, a veces ni va a poder ni registrarlo, o le va a tocar seguirlo con la cámara. O sea, registrarlo con el lente. Y lo mismo, miren, aquí hay otras relaciones. Cuando está corriendo, entonces hacia la cámara, un sesentado, pero a veces no nos sirve mucho el tema hacia la cámara, sino nos sirve más cuando está en diagonal, o cuando está en paralelo, para que se vea el movimiento. Entonces, miren, cuando va un coche lento, y en un coche lento yo quiero congelarlo, el movimiento del coche que se vea estático. Entonces, en este caso, puedo utilizar una velocidad de un milado. Entonces, una velocidad rápida. Y cuando va coche rápido, entonces, un dos milado, con el fin de congelarlo. Entonces, esto es como para que ustedes tengan presente esta tablita, que dependiendo de la velocidad con la que va el sujeto, uno empieza a utilizar estas velocidades altas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde 125, una velocidad de 1 sobre 125, que es una velocidad intermedia, pues ustedes empiezan ya a congelar el tema del movimiento. Está un sesentado, usted lo puede congelar, dependiendo de la velocidad con la que vaya la persona. Entre esas técnicas o trucos, tenemos el tradicional ejemplo de congelar movimiento. Ese es más recurrente y en el cual se puede, normalmente, hasta los celulares, lo pueden hacer. He visto celulares que pueden hacer este tema de fotosecuencias. Entonces, en algunos celulares, si ustedes miran, no en todos, si ustedes miran, hay algunos celulares que viene, por ejemplo, foto normal, foto de panorámica, donde estén esas opciones, hay una foto que se llama de movimiento. Y ahí usted puede tomar fotos en la cual queda la secuencia de una, de la secuencia de la persona. Fotosecuencias. Y en algunas, también hay algunas, que dependiendo del filtro que se instale, por ejemplo, efecto de zoom o zooming, ustedes pueden instalar algunas apps, y crea esa sensación de zoom o zooming. Entonces, hay algunas cosas que el celular no las tiene, pero las puede solventar bajando apps. Después yo, después les, les investigaré un poquito más sobre ese tema, para mostrarles algunas apps, que pueden resolver algunas opciones de acá. Bueno, entonces, entre esas técnicas, está el tema de congelar el movimiento, que es normalmente lo más recurrente. El tema del barrio panel, cuando queda el sujeto, congelado, pero el fondo se ve barrio, como el ejemplo que ustedes vieron de la pareja, y atrás se ve el movimiento del metro moviéndose. Efecto de zoom o zooming, que ya lo van a ver, que es haciendo con el zoom, van a quedar líneas. Las fotosecuencias, y las exposiciones prolongadas, me acuerdo cuando yo les hablaba del tema, de ver el movimiento de las estrellas, se puede hacer con esta opción. Entonces, congelar el movimiento. Esta es la foto recurrente, que normalmente, pues ustedes la han hecho en algún momento, que pueden ir a algún concierto, o quieren grabar el movimiento de un espectáculo. Entonces, por ejemplo, de tener el movimiento de un ciclista, o de un corredor, o de una función de ballet, donde están los bailarines ahí bailando, y llega un momento en que se congela el movimiento. Entonces, se tiene que ver con el tema de milésimas de segundo. Como hay velocidades súper rápidas, de un milado, incluso superiores, trabajando con una sensibilidad de ISO 100. Por ejemplo, para congelar movimiento, estas parejas que están bailando, usted puede pensar en velocidades de un 125 a o a un 250 a o, y la congela. Normalmente, cuando uno está haciendo este tipo de fotos, a veces le toca con un trípode, porque normalmente se hace en un teatro, a oscuras, quiere decir que toca abrir el diafragma, lo que más se pueda, y trabajar con un ISOs elevados, como 400 y 800, con el fin de compensar eso. Entonces, fotografiar también la llegada a la meta de un grupo de corredores, con un objetivo, por ejemplo, 50 minutos estando situado frente a ellos, pues no presenta mayor problema, que el disparar en el momento preciso a una velocidad de 125 será suficiente, ¿no? Entonces, en cambio, también la misma escena tomada lateralmente, o la llama también paralelamente, va a exigir velocidades 5 o 10 veces más elevadas. Entonces, una cosa es cuando uno va a congelar el movimiento, cuando la persona viene hacia la cámara, y otra cosa es congelar el movimiento, cuando la persona o pasa lateral o paralela, que se van a necesitar más velocidad. Y también teniendo en cuenta, ya saben, la distancia, cuando ustedes van a congelar movimiento lateral, pues la idea es que estén a unos 10 metros del sujeto. Si ya si está muy cerca, uno o dos metros, pues usted no alcanzó a tomar la foto, porque pasó la persona. Entonces, también tengan en cuenta el tema de la distancia. Entonces, la distancia entre el sujeto y la cámara, también interviene cuando más próximo a la cámara está el sujeto. Más alta será necesaria la velocidad para congelar el movimiento. Entonces, a veces toca seguirlo con la cámara. En líneas generales, pues se puede recomendar velocidades, como dice ahí, de 125 para los objetos que se desplazan hacia la cámara. La idea es que ustedes hagan las pruebas. El doble para un movimiento óbico, con un ángulo aproximado de 45, y un 500 a o si se desplaza paralelamente a la cámara. Entonces, por ejemplo, aquí también hay otro ejercicio, normalmente en el tema de los deportes. Por ejemplo, para este caso, si alcanzan velocidades altas, 200, en este caso, un 250 a o. hasta un 500 a o, porque estos sí alcanzan velocidades altas. Pero como viene aquí lateral, usted puede pensar, bueno, voy a necesitar tanto, o con un 125 a o alcanzo, pero si la persona estuviera en otra posición paralela lateral, hay que subir la velocidad. La otra técnica es esta, y de pronto a ustedes les habrá quedado este tipo de imagen. Normalmente, la técnica del barrido del panning, la idea es que el sujeto, pues esté congelado, ¿sí? Porque lo que hace uno, es seguir, a la persona, y en un momento, hacer clic, para congelarlo. Entonces, por eso sucede, que queda ese fondo, congelado, también puede suceder que quede dependiendo de la estabilidad, entonces también es muy bueno la estabilidad, hacer ese movimiento, de seguirlo con su mismo cuerpo, horizontalmente, entonces a veces lo ideal es hacerlo con un trípode, porque cuando uno se lo está moviendo la cámara, a veces como que sube y baja, entonces puede quedar también movido, lo ideal es hacerlo con un trípode. Entonces, aquí el barrido es una técnica que el sujeto objeto, de interés salga estático, bien definido, mientras que el fondo salga movido, ¿no? Es una técnica para fotografiar objetos, en movimiento, transmitiendo el movimiento, y el dinamismo de una escena. Entonces, el barrido panic, entonces consiste en desplazar la cámara, entonces aquí, si ustedes cogen, desplazan la cámara, a la misma velocidad, entonces cogen la cámara y se van a, van a coger al objeto, van a apuntarle al objeto, tienen presionado hasta la mitad, el disparo, para enfocar, y llega un momento que usted lo sigue, y llega un momento que después, presionan y lo congelan, pero hay que seguir, entonces es una técnica para seguir, a la persona en bicicleta, o moviéndose, es para que lo tengan presente, si no le, ah, es que no me sale la foto, pero es que usted no está siguiendo, por ejemplo, a la persona que queda en bicicleta, ¿cómo lo va? ¿Cómo lo va a coger? Si no lo sigue. Entonces, consiste en desplazar la cámara, a la misma velocidad, y en la misma dirección, en que se mueve el objeto, o sujeto que queremos fotografiar, eso quiere decir, barriendo la escena, se logra invertir el efecto del movimiento, todo lo estático, quedará en cierta medida, y el objeto que se movía, también quedará estático, ¿cómo se puede hacer ese barrido, o ese panic? Entonces, normalmente, pues hay que tener también, en cuenta el tema, la cantidad de luz ambiente, con el fin de seleccionar una, en este caso, una velocidad más lenta, entonces, si entra mucha, mucha, mucha luz, usted puede pensar, qué tipo de velocidad, va a colocar, ¿no? esto con el fin de tratarte de congelar, pero ya saben, si quieren congelar bicicleta, tienen que pensar en 160, 125, tomar distancia al objeto, entre más cerca esté este, más rápido se mueve, en relación a la cámara, buscar una ubicación, que permite una visión limpia, o sea, que no tenga obstáculos, o cosas que obstruyan, su campo de visión, acompañe al movimiento, y dirección del mismo, lo más estable posible, para evitar que salga moviendo, entonces, por eso, a veces es necesario, también utilizar, un trípode, o ser muy estable, cuando usted está haciendo, ese movimiento, pegando las manos al cuerpo, entonces, por ejemplo, aquí también tenemos otra, otra imagen, que es también, muy recurrente aquí, en Bogotá, pues esto es por allá, en la India, la moto, la moto lleva a su familia, sigue la moto, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen en cuenta, las reglas de composición, que en la cual, la persona, la moto, con sus pasajeros, se dirige a cierto lado, y quiere decir, que en este espacio, pues aquí se deja cierto espacio, entonces, cuando yo les comentaba eso, no es fácil, pero bueno, hay que hacer varios, varios disparos, para pensar en el tema, de congelar, y si uno, quiere unos buenos resultados, hay que pensar en el tema, la profundidad de campo, enfocado, desenfocado, bueno, así pensando, lo que si se quiere salir del fondo, la velocidad de obturación, pues elegir una velocidad de obturación, a veces también menor, o velocidad de barrido, depende de la velocidad de obturación, y la velocidad del barrio, si utilizas un cincuentado, pues deberás hacer un barrio, más veloz, o también, viceversa, la distancia al sujeto, entonces, como ya les había comentado, más cerca del sujeto, mayor la dificultad, de buenos barridos, entonces, piensen en velocidades, de 10, de 20 metros, para que lo tengan presente, y la estabilidad, entonces, no se lo olviden, buscar un apoyo, cuando ustedes estén haciendo, ese ejercicio horizontal, a veces, ese ejercicio oriental, lo ayuda también, la velocidad, aquí yo ya les había mostrado, antes, este tema, el triángulo de exposición, entonces, por ejemplo, vemos aquí, velocidades de obturación, entonces, aquí les había, les había, comentado, que, o hayan ustedes visto, una diapositiva, un poquito más adelante, el tema, de estas velocidades, 30, un 30 de agosto, de ahí para abajo, en segundos, la cual se ve, la estela del movimiento, y ya para congelar, velocidades, de un 200, de un 250, de ahí para arriba, el tema, de la abertura, todo esto, tiene que ver, con el tema, de compensar, cuando ustedes, están haciendo, una imagen, entonces, como hay, unos diafragmas abiertos, 2,8, 4, en la cual, en la cual, pues va a entrar, en este caso, el diafragma, está, bien, 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 bien abierto, aquí esto, pues, esa gráfica, hay que, no, no corresponde a eso ahí, ustedes saben, que cuando la, la apertura, con 2,8, 1,4, pues va a entrar más luz, y cuando es, F11, F16, en este, en este caso, pues va a entrar menos luz, porque es que el diafragma, está más cerrado, y en el caso del ISO, entonces hablamos, de 100, 200, 400, estos ISOs de 100 y 200, pues, tiene, bajo ruido, ya saben, granitos, es baja sensibilidad, y cuando va de, 800 para arriba, pues, ya, empieza a verse más el ruido, son sensibilidades altas, entonces, para que ustedes, también lo tengan presente, entonces, aquí hay otro, cuadro de exposición, una pregunta, que pena, en video, también afecta, digamos, el ISO, y la, el ISO, normalmente, en, cuando uno está trabajando, con el tema, de, de video, en el caso del video, también tienen, las opciones, de, de abrir, también tiene, el tema, de velocidad, y en, en algunos, pues, también tiene el tema, de, de liso, en algunas cámaras, de video, entonces, también es una, es algo así, también muy, muy parecido, entonces, cuando ustedes están trabajando, en video, se harán cuenta, que son, cámaras, que son muy costosas, por el tema, de los, de los lentes, entonces, hay momentos, en que hay escenas, muy oscuras, y en la cual, pues, buscan, también, eh, que tengan buena óptica, y tengan mismos, estos componentes, pero ustedes saben, que en video, también se ayuda mucho, el tema de la luz, eh, iluminar, entonces, también, para que lo tenga ahí, lo tenga ahí presente, si, hay unos elementos, también, que van muy, de la mano, con el tema, de la fotografía, a ver, eh, que más, tema, bueno, estábamos hablando de este tema, de profundidad de campo, entonces, en este caso, cuánta luz entra, cuando tenemos el tema, la relación del diafragma, entonces, cuando vemos el tema, la diafragma, aquí vemos, eh, algunos, algunos diafragmas, algunos diafragmas, que hablamos de 1, 4, entonces, aquí, en este caso, si está bien, que va a entrar más luz, y, cuando es, F22, o números mayores, entonces, entra menos luz, quiere decir que, en el caso, de profundidad de campo, cuando trabajamos 1, 4, que ya, ustedes vieron viendo, algunos ejercicios, quiere decir que, hay menos profundidad de campo, con estos diafragmas, eh, muy abiertos, y cuando, trabaja, hay diafragmas cerrados, hay más profundidad de campo, si hablamos del tema del ISO, ISO, como, menos 100, 200, que no está ahí, son, en este caso, menos sensible, y cuando es de 800 para arriba, es más sensible, ¿no? en este caso del ISO, pues, ¿qué tan rápido reacciona la luz? El tema del detalle, y el tema del ruido, ¿no? De 800 para arriba, ya hay ruido, en el tema del ISO 100, pues, no hay tanto ruido, y, en el caso de la obturación, por cuánto tiempo entra la luz, es importante el tema del tiempo, entonces, con velocidades lentas, las cuales va a entrar más luz, pues, está el tema de los barridos, y en el tema de velocidades altas, se va a congelar, y en este caso, como es una velocidad rápida, pues, va a entrar menos luz, y el tema aquí, el esposímetro, cuando ustedes miren eso, sus cámaras, lo ideal es tenerlo acá, ya dependiendo si varía, esta, esta linecita, sus valores más o menos, pues, la foto va a salir, o, su respuesta, o sobre expuesta, aquí también hay una relación, el tema de diafragma, obturador, y ISO, ASA es cuando es en otro país, pero es la misma vaina, entonces, por ejemplo, cuando el ISO, es de 100, para todos, usted empieza a hacer una relación, tengo un diafragma, tengo un diafragma abierto, es 2,8, entonces, ¿cómo hago para compensarlo con la velocidad? Entonces, digo, bueno, voy a necesitar colocar una velocidad rápida, esto en condiciones de esos soles, esos soles por ahí maravillosos, que hacen en Bogotá, fuertes, y al contrario, si yo tengo un diafragma muy cerrado, F22, ¿cómo lo compenso con una velocidad lenta, para que me entre un poco más de luz? Entonces, el tema de compensar, o hacer las relaciones entre diafragma y el obturador. Este es otro, que se llama efecto de zoom, o zooming. Algunos de pronto lo habrán hecho, sin la necesidad de utilizar el zoom, de pronto lo habrán hecho ustedes, en ciertas horas de la noche, algunos de nosotros hemos hecho esos ejercicios, colocándonos en los puentes, en la autopista, con el fin de registrar el movimiento de los carros, y el transmilenio, que pasan en sentidos hacia el sur, y otros hacia el norte. Entonces, uno ve que se crean unas líneas. En este caso, la técnica es diferente, pero es muy cercana al tema de las líneas, que se crean por el movimiento. O uno se puede colocar en un separador, por ejemplo, en la séptima, y en algunos separadores, los carros que vienen y van, y puede jugar con unas velocidades, pues, pueden ser lentas, con el fin de que queden las líneas del movimiento del automóvil. Entonces, por ejemplo, cómo esta técnica, permite dar la sensación de movimiento, mediante la utilización del zoom, zoom del objetivo. Eso quiere decir, ustedes juegan con el tema de la distancia, la distancia focal, a mover ese anillo, de acercar, o alejar. En esto, pues, queda una sensación de acercamiento, o de alejamiento del sujeto, u objeto a fotografiar. Las líneas que convergen, dan sensación de movimiento hacia adentro, o hacia afuera. ¿Qué más? Si el celular no tiene esta opción de hacer un zoom in, un zoom out, hay algunos que la pueden tener, pero sé que con esto de zoom, colocando una app, se puede crear ese efecto. Ustedes saben que hay una cantidad de apps, sobre el tema de fotografías, que resuelven cuestiones, que como no tienen una cámara profesional, la resuelven por medio de los apps. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, colocar en el centro, en el centro de la cámara, o encuadrar al sujeto, objeto de interés. También tener en cuenta la luminosidad, ¿no? Entonces, en este caso, si hay necesidad de cerrar un poquito, el diafragma, que entra con mucha luz, normalmente uno lo hace en temas nocturnos, seleccionar una velocidad de obturación menor, podemos hablar de un treinta o un cuarenta o, y con el obturador abierto, ¿sí? La luz alcanza el sensor, y entonces usted lo que hace es acercar, o aleja con el zoom de su cámara, variando la distancia focal, o acerca, o aleja. Entonces, acá, nos comenta también, que hay que tener en cuenta el tema, la distancia focal, entonces, la focal varia durante la toma, es hacer zoom, y una focal más abierta, a una más cerrada, el efecto de acercamiento. El tema de los objetivos, pues, lo ideal es que no sea de focal fija, porque, pues, no va a poder hacer el efecto del zoom, entonces, da mejores resultados, a veces también con otros objetivos de gran angular, que tenga una distancia focal variable, por el tema de sus distorsiones, y velocidades de zoom, entonces, la velocidad en la cual modifiques la focal, entonces, va a quedar unas líneas más progresivas, hace un zoom más pausado, o líneas rápidas, deberán hacer la focal muy rápida. Entonces, quieres hacer el movimiento, con el cual usted lo hace con la mano, de hacer zoom y de un sonado, o sea, mover la cámara, haciendo, el tema de mover el lente, ¿no? Velocidad de obturación, la velocidad depende también de la velocidad de barrido, viceversa, entonces, velocidades más rápidas o lentas. La estabilidad, entonces, también es importante, en este caso, también, que la cámara esté, esté estable, colocar, no sé, una sillita, o colocar, colocarse en una posición, o, bueno, uno normalmente busca algo, lo que tenga por ahí, sino, el trípode. Otro, este es el tema, las fotosecuencias. Algunos, sé que los celulares, tienen algo que se llama movimiento, movimiento, y, en este caso, aquí lo llaman, es el tema de fotosecuencias, pero en los celulares, he visto en algunos celulares, eso le decía, porque mi antiguo celular, tenía esa función, que se llamaba movimiento, entonces, yo lo que hacía, es que, ponía la persona, ponía la cámara, la opción de movimiento, me quedaba quieto, y le decía a la persona, que pasara lateralmente, esa cámara, lo que hacía, es que, registraba, dependiendo de la velocidad, con lo que pase la persona, ni muy lenta, ni muy rápida, una velocidad promedio, que corriendo, me registraba, el movimiento de la persona corriendo, entonces, los ponía, a correr, arriba en la biblioteca, pues, como para hacer el ejercicio, y hacían esto, pero en este caso, en este caso, el ejercicio, es también trabajando, con un software, entonces, se expresa el movimiento, y el movimiento de los sujetos, haciendo múltiples fotografías, o secuencia de ellas, esto también se hace, moviendo, también se puede hacer, o moviendo la cámara, o poniéndola, estática en un punto, y disparando también, con la opción de ráfaga, entonces, también esto, y después se puede ir a un programa, para unirlas, y que quede, que quede esta secuencia, entonces, también está la opción de, entonces, como expresa el movimiento, y el movimiento de los sujetos, hace múltiples fotografías, o secuencia, secuencia de ellas, entonces, aquí un chico, montando su patineta, entonces, fotosecuencias, como lo dice, entonces, es fusión de varias imágenes, es necesario, trabajar con, aquí, con un trípode, o, o algo estable, una mesa, o algo que hay por ahí, para ponerla estable, una cámara, como dice aquí, que permita disparar, en modo ráfaga, entonces, cuando, en sus cámaras, tienen la opción normal, o la opción ráfaga, entonces, para que ustedes, también, hagan sus experimentos, y un software, que le permita, fusionar las fotografías, en una sola, normalmente, puede ser, Photoshop, ¿qué más? ¿qué dice acá? Procura, no bajar la velocidad, más allá, de un sesentado, y tener en cuenta, también, la luz de la escena, eso quiere decir, que es una fotografía, intermedia, con el fin de congelar, el movimiento del personaje, bueno, una buena secuencia, personas en bicicleta, en skedi, haciendo snowboard, un buen salto, tener el encuadre listo, presionar el disparador, de principio a fin, para luego, con el software de fusión, pues lograr, ese efecto, hay una opción, en Photoshop, que también se llama, Photomerge, y eso está en las opciones, de automatizar, entonces, con la cual, también se puede hacer eso, ahora, exposiciones prolongadas, es otra opción, la cual, ustedes ven aquí, esta imagen, en la cual, el fondo es negro, y es un elemento, que está girando, y va creando, aquí, estas, estas líneas, alguna vez, les mostré a ustedes, un proyecto, en la cual, un proyecto, de la Universidad Nacional, en la cual, un estudiante, jugaba, con las líneas, a crear, a dibujar, sobre un cuerpo, pero entonces, utilizaba, exposiciones, largas, para que quedaran, las líneas, en este caso, es un elemento, que está girando rápido, y quedan estas líneas, entonces, largos trazos, de luces, o tormentas, con decenas de rayos, iluminando el cielo, o cascadas, con agua, que parecen, una niebla, la fotografía, larga, exposición, consiste, en dejar, un tiempo, prolongado, la cámara, captando, la luz, de la escena, en cuestión, eso quiere decir, utilizando, velocidades, de obturación, lentas, la magia, sucede, al dejar, el obturador, de la cámara, abierto, por unos, cuantos, segundos, minutos, u horas, por ejemplo, de las luces, de los automóveles, de una autopista, etcétera, 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 técnica, colocar la cámara en un trípode firme, para evitar la vibración, así evitar las fotos movidas, borrosas, la trepidación, ajustar la velocidad del diafragma, para compensar la toma, y evitar, el tema de la sobreexposición, encuadrar la escena, y la configuración de la cámara, bastará compresionar, el obturador, y también se puede hacer, disparándolo, manual, con su dedo, o lo puede hacer, con un disparador remoto, para evitar, la, el tema, la sobreexposición, producto de las largas, largas, exposiciones, hay que compensar, toda esta cantidad, de luz extra, que entra, al sensor, cuando uno habla, el tema de compensar, es bueno, que relación voy a hacer, entre diafragma, y velocidad, utilizar aperturas, pequeñas, entonces, diafragma, lo más cerrado, disminuye la luz, que entra al sensor, también disminuir, los ISOs, evitarse, en este caso, la sobreexposición, de la toma, utilizando ISOs menores, 100 o 200, hay una, hay algo también, que se llama, los filtros de densidad neutra, ya les muestro, este filtro, disminuye la luz, que pasa a través de, permite aumentar, los tiempos, de exposición, entonces, cuando uno, normalmente, un filtro, estos filtros neutros, o densidad neutra, es, imaginen, solo como un, un filtro, que usted le coloca, a su lente, es, o como, si, es un, es un filtro, que usted le coloca en adelante, pero viene un poquito, oscurito, y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes toman una foto normal, un ejemplo de un paisaje, pero cuando ya le empieza a colocar, estos filtros de densidad neutra, 0.30609, estos, vienen, con una película, como oscurita, que entonces, que le da una, una sensación, si ustedes se dan cuenta acá, como más oscurita, y que a veces, me ayuda mucho, para el tema también, de los cielos, entonces, esto es una técnica, también muy, muy clave, en la cual, si uno apunta acá, a primer plano, donde están estos, estos arbustos, y el cielo, se va a salir, un poco sobreexpuesto, al colocarle, estos filtros, de densidad neutra, si ustedes se dan cuenta, miren, los cielos, va a salir un poquito, más, más oscuro, como uno los ve, es una, una buena técnica, con el fin de también, de prolongar, los tiempos, de exposición, que más fotos, se puede hacer, con el tema, de la exposición prolongada, se puede hacer esto, ¿sí? Captar la estela, del movimiento, de la persona, y aquí, se puede congelar, la persona, esto también, se puede hacer, y esto, por ejemplo, uno lo hace, cuando yo les decía, de uno colocarse, en el puente, en la autopista, pone uno, una velocidad, de un, un 30 o un 40, pone uno, un diafragma, un diafragma, el más abierto, que pueda, y puede variar, los ISOs, entre 100, 200, y 400, eso sí, dependiendo, de la apertura, que me dé, la cámara, entonces, se van a crear esto, las líneas, entonces, ese ejercicio, lo hemos hecho, pues será, si encuentro, una imagen de esas, se las muestro, otra técnica, que también se trabaja, es el tema, del splat, entonces, fotografía de producto, en un estudio, de fotografía, se coloca, un fondo, fondo negro, se ilumina, la copa, o la fresa, por detrás, se utilizan, velocidades, esto depende, si usted quiere, congelar movimiento, este tipo de movimiento, usted, lo puede, o puede pensar, en velocidades rápidas, como puede ver, en velocidades lentas, pero también, lo debe compensar, con el diafragma, se han hecho, este tipo de fotos, con velocidades lentas, para congelar, este movimiento, de un 30, a un 40, si, con un, un diafragma, abierto, y con, un ISO, 100, porque normalmente, para hacer este tipo de fotos, uno necesita unas luces, eso quiere, llega el momento, en que uno sincroniza, la cámara, con las luces, alguna vez, les mostré a ustedes, un radio, que se conecta a las luces, entonces, esta es la técnica, que normalmente, se llama splat, y esto que les había comentado, a ustedes, que también se hace en estudio, aquí se alcanza, a ver parte del fondo, y la persona, que hace un movimiento, pero se utiliza también, con esta, para hacer esta foto, se utiliza la opción, bull, de la cámara, eso puede decir, que usted presiona, y deja abierto, que entre luz, se le va, bueno, se coloca la opción, bull, se deja el diafragma, más abierto, que me dé, también, lo que se hace, es colocar el ISO 100, y van a estar, dos luces, o tres luces, eso que quiere decir, que uno sincroniza, las luces, con el movimiento, entonces, la persona, se ubica en la primera posición, y se le da, el primer flashazo, eso quiere decir, que le da luz, ustedes saben, que como la cámara, está en la opción, él está registrando, él está registrando, todo, después, la persona, cambia de posición, y, se le bota, otro flashazo, con una luz, que esté a la derecha, después, la persona, cambia de posición, y se le da, otro flashazo, con una luz, que hay a la izquierda, desde que la persona, empieza, a moverse, hasta la tercera posición, hay unas personas, que están jugando, ahí con el celular, con el fin de hacer, luces, pero lo hacen, con las luces del celular, que no es tan fuerte, para producir, esas líneas, ya cuando la persona, se le da, se le da el último, flashazo, ahí sí, se deja presionar, y se cierra, el diafragma, eso quiere decir, que son fotos, que pueden durar, entre 15 a 20 segundos, para hacer esto, entonces, el tema, de las exposiciones, prolongadas, bueno, esto es como,